¡Suscríbete al canal! A través de Radio Brisa Azul 95.7 Seguimos manteniendo diferentes entrevistas Y esta vez le damos la bienvenida a la señorita gobernadora de la provincia de Santa Elena Maíster Daxania Villao Muy buenos días Muy buenos días con todos los habitantes de nuestra querida provincia Un saludo cordial desde la gobernación de la provincia de Santa Elena Y especialmente de parte de nuestro presidente, licenciado Lenín Moreno Muchas gracias Señorita gobernadora, el día de hoy y mañana Una jornada extensa en cuanto a la visita de los ministros de Estado Que ya se tiene programadas diversas actividades Se ha calificado como una oportunidad muy importante Para la provincia de Santa Elena En donde tal vez se vengan a firmar convenios Lo cual nos estará ya explicando más adelante Sin embargo queremos conocer de qué se tratará la visita Cuál será la agenda que mantendrán los ministros de Estado Y por supuesto el día de mañana el presidente de la República Efectivamente tenemos el honor de tener acá a nuestro presidente Justamente es una gran oportunidad porque se realizará un gabinete presidencial El día de mañana en la unidad del milenio Eugenio Espejo Donde el presidente sesionará con sus ministros Y se analizarán diferentes problemáticas tanto a nivel nacional como a nivel local ¿Cuáles son los actores que van a participar de este gabinete? El señor presidente y los ministros de Estado Ese es el día de mañana Pero el señor presidente tiene pues agendado varias actividades Y específicamente el día de hoy El señor presidente pues estará en la noche cultural Que se realizará en el malecón de Salinas En el sector de las palmeras Esta noche cultural consiste específicamente en un concierto Que lo dará la orquesta sinfónica de Guayaquil Entonces el señor presidente estará disfrutando de este concierto De esta noche cultural Donde es un evento totalmente gratuito Es abierto a toda la población Entonces quisiera recalcar ese punto Para que la población pues asista Incluso antes del concierto se realizará una feria Llamada Turismo en Acción Que pues presenta varios emprendimientos Principales emprendimientos de aquí de la provincia de Santa Elena Se presentan varias operadoras turísticas Varios tipos de servicios Inclusive que el gobierno pues presta a la población Es importante que la población también asista a esta feria Que comenzará a partir de la una de la tarde ¿Dónde se va a realizar esta feria? La feria se realiza en el mismo lugar del concierto Que es el sector de las palmeras en el malecón de Salinas Teníamos previsto la visita el día de mañana Del señor presidente ¿La cambiaron para hoy por las diversas actividades Que espera cumplir en la provincia? Bueno estaba agendado el día de hoy A las 7 de la noche La presencia de él en el concierto También asistirán pues las autoridades locales Las principales autoridades Los señores ministros también Asistirán a este concierto Esta noche cultural Y pues obviamente la población que desee asistir al evento El día de mañana ya pues estaba establecido De que se realice el gabinete presidencial Así es Y bueno ¿En qué puntos importantes se van a tratar en esta ocasión? Bueno cada ministro pues tiene también una agenda independiente Cada ministro pues va a realizar diferentes actividades Van a firmar convenios Van a analizar también diferentes problemáticas En lo que respecta a las competencias de su cartera de estado Van a conversar con alcaldes Van a firmar proyectos también para la provincia de Santa Elena Especialmente en el tema de agua potable, saneamiento Y pues el señor vicepresidente también tiene otra agenda Entre hoy y mañana También ellos realizarán diferentes actividades Entonces el presidente pues el día de hoy específicamente Pues tenía la asistencia al concierto Pero en sí como mencionaba anteriormente Es una gran oportunidad porque permite analizar Las problemáticas que tenemos acá en nuestra provincia Especialmente en temas de seguridad Tema de consumo de drogas El tema también de diferentes problemas Que también enfrentan algunos actores de la sociedad civil De hecho el día de ayer ya comenzaron las mesas de trabajo Por supuesto, a eso digamos Las mesas de trabajo ya se las han realizado con gremios O se las han realizado con representantes del Ejecutivo Desconcentrado Se lo ha realizado tanto con representantes del Ejecutivo Desconcentrado A nivel local Y también con asesores de diferentes ministros Encargados pues de las diferentes problemáticas El día de ayer se realizó una reunión Que fue la primera, la primera mesa de trabajo Con el gremio de los taxistas Los principales representantes de las asociaciones de los taxistas Con funcionarios tanto a nivel local como a nivel nacional Entonces fue una reunión muy productiva Se llegaron a acuerdos importantes Que pues nosotros como gobernación realizaremos el seguimiento Nuestro compromiso fue realizar el seguimiento De esas actividades y de esos compromisos Que se quedaron con el gremio específico de los taxistas Aquí específicamente se determinó una fecha Se determinó una fecha para poderles entregar las tarjetas de compensación para ellos Entonces este tema de los taxes está prácticamente solucionado ¿Dependería de las siguientes acciones que realice ya el gobierno nacional? Por supuesto, ya se quedó en un compromiso específico De que en una fecha se les dará a ellos las tarjetas En caso de que pues no, por algo emotivo No se pueda realizar esta actividad Pues se tendrá que analizar Y nosotros como gobernación nos comprometimos a realizar el seguimiento De que se cumpla lo que se había Los compromisos de esa mesa específica Por supuesto En el caso de los taxistas Ellos también tenían otra solicitud De bueno, pedir a la presidencia De que se considere el uso de estas aplicaciones Para servicios de taxis Si es que sería o no probable que se mantenga ¿Algo al respecto podría decir? Claro, hubo temas el día de ayer Donde no solo tenían las competencias Los funcionarios a nivel nacional Sino también pues estuvieron presentes los funcionarios encargados De el servicio de tránsito Transporte y tránsito de las municipalidades de los tres cantones Entonces también se discutió porque muchas de estas competencias En este caso las tienen o las asumen los municipios Entonces también se detallaron, se discutieron, se analizaron también estos temas Pero allí ya fueron compromisos más puntuales Pero a nivel nacional El tema de las tarjetas de compensación Se estableció una fecha específica para la entrega El gremio de los pescadores También es muy importante Donde anteriormente En días pasados se realizó Una paralización de sus actividades Con este gremio también se han tenido Las respectivas mesas de trabajo Para de ahí buscar las diferentes soluciones A toda la problemática Efectivamente el día de ayer la segunda mesa de trabajo Fue con el gremio de los compañeros pescadores De las diferentes comunidades de la provincia de Santa Elena Donde se discutió la problemática de manera general Y el día de hoy va a continuar esa mesa de trabajo Donde ya se les dará unas soluciones específicas A los problemas que ellos detallaron el día de ayer Dada pues la compleja problemática La magnitud del problema El día de hoy Esa mesa se va a volver a replicar Ya con autoridades De un rango un poquito más alto Ayer estuvieron asesores Hoy estarán ministros Inclusive viceministros De las diferentes carteras Que tienen competencias Para poder solucionar este problema El día de ayer también tuvimos la presencia De representantes del gremio de pescadores Donde analizamos los antecedentes Que habían transcurrido En torno a toda la problemática Que se tiene aquí en la provincia de Santa Elena Y recordamos que el año pasado Ellos habían pedido una audiencia Con el presidente de la república Ellos nos aducieron que en ese momento Desistieron de esa audiencia Tal vez esta sea la oportunidad Para que se logre realizar Una reunión con el presidente Y el gremio de los pescadores Nosotros esperamos que en la reunión Del día de hoy En la mesa En la segunda mesa de trabajo Que se realizará Con los compañeros pescadores Pues se solucionen Todos los problemas Dado que van a estar Los diferentes ministros O los representantes Que tienen poder de decisión Para poderles brindar A nuestros compañeros pescadores Las alternativas que ellos están pidiendo Entonces Lo que nosotros Las expectativas que nosotros tenemos Es que el día de hoy Se resuelva ese problema Estos diálogos Que se van a mantener ¿Podrían hacer el carácter abierto? Es decir Personas que se quieran sumar ¿Podrían ir allá? Bueno Este tema de las mesas de trabajo Se planificó La semana pasada Prácticamente Se determinó Los representantes De las diferentes asociaciones Quienes iban a asistir En este caso Ya está planificado Quienes son los representantes De los pescadores Que pueden asistir A estas mesas de trabajo Bueno De acuerdo a la paralización De actividades Que todos conocemos Tres puntos Son los que salieron De esta firma De un convenio Se podría decir ¿Existieron plazos establecidos Para el cumplimiento De tales compromisos? Por supuesto En esos tres puntos Específicamente El primero Que era colocar Dos lanchas De la Capitanía Del puerto En dos puntos Específicos Que ellos consideraban Importante Y donde ellos Desarrollan Pues sus faenas De pesca Se ha cumplido Hasta la fecha Desde el día Siguiente A la firma De los compromisos Se ha cumplido Ese punto El segundo Que era Pues coordinar La reunión Con los ministros De estados Competentes Se cumplirá O se está cumpliendo Entre ayer Y hoy Entonces El plazo De ese punto Era esta semana Justamente Y el tercer punto Que era analizar La posibilidad De que ellos Puedan tener Una seguridad Privada También se lo analiza Hoy En la mesa de trabajo Esto quiere decir Que todos los puntos Estaban legalmente Sustentados ¿Eran posibles? ¿Eran viables? ¿Eran ejecutados? Por supuesto Por supuesto Los tres puntos Que ellos O el compromiso Que se llegó con ellos Para que ellos Puedan levantar La paralización Eran muy viables Entonces se los está cumpliendo Hasta la fecha El día de hoy Vuelvo a repetir El día de hoy Ya el tercer punto Que es analizar La posibilidad De tener su seguridad Privada Pues ellos Tendrán su respuesta El día de hoy En cuanto a los límites De pesca Para el sector Bueno De los pescadores Artesanales Esto es algo Que también se tiene en discusión ¿Se puede ampliar? ¿O se puede Claro Justamente el día de ayer Ellos presentaron Esa problemática De los límites Que muchas veces Pues no son respetados Entonces el día de hoy También se les dará Soluciones O sea Se les dará Las alternativas Más que todo Ellos pueden escoger También Pero de que van a tener Soluciones Las tendrán el día de hoy Operativos Que han venido Realizando ya La gobernación De Santa Elena Recordemos que La intendencia Se posicionó Después de que Usted fuera Posicionada Incluso varias autoridades Fueron posicionadas Mucho tiempo después De usted Ya se han realizado Operativos en territorio Gobernadora Si Los operativos Siguen Prácticamente Son de dos a tres Operativos Por semana Nosotros Hacemos la planificación Una semana antes De cuáles son Las zonas problemáticas Donde los operativos Donde los operativos Impacto Más que todos Donde participa Policía Nacional Comisión de Tránsito Inclusive las Fuerzas Armadas Se planifica Incluso la población Puede denunciar Puede solicitar Que se realice Un operativo En alguna zona Específica Nosotros la planificamos Y hacemos el operativo En esa zona Existen También preguntas Que nos hacen Nuestros seguidores En los diferentes canales De redes sociales Y una de ellas Preguntas Es acerca De las personas Que están Apostadas En las calles Como limpia Parabrisas Como vendedores Ambulantes Que ya han generado Ciertos inconvenientes A los conductores Y se han visto Ciertos personas Afectadas En cuanto a la labor Que ellos desarrollan Tal vez se tiene Por ejecutar Alguna estrategia Algún plan En concordancia De aquello Señor de Gobernador Por supuesto Conocemos Que los ciudadanos Venezolanos Son los que Están Pues en las principales Calles De nuestra provincia Sin embargo Hemos visto Una reducción De estos ciudadanos En nuestros Territorios En nuestras Diferentes zonas Pero lo que Nosotros estamos Realizando Para poder De cierta manera Apoyarlo Específicamente A los niños Que vemos muchos niños También en las calles Estamos trabajando Con el MIES El MIES Y Policía de Migración Haciendo también Los operativos Consultando Cuáles son Cuántos niños Tienen Cuáles son Las condiciones Bajo las cuales Están viviendo Estos niños Si están yendo A la escuela Si se les está Permitiendo Entrar a algún Centro de salud Público Entonces Esa información Se está levantando Y justamente Para poderlos Apoyar Poder apoyar A las madres Venezolanas De que puedan Enviar a sus niños A las escuelas Públicas Sabemos nosotros Que nuestro gobierno El gobierno Esto es un gobierno Solidario Que no quiere Vulnerar derechos Ellos son También personas Y el señor El licenciado Lenín Moreno Es una persona Que está ayudando A los ciudadanos Venezolanos En este sentido No se les está Cerrando las puertas A que ellos puedan Hacer uso De un hospital Público O de una escuela Pública ¿Qué resultados Se ha tenido Al respecto De aquello Tal vez Hay ciudadanos Que están de forma Ilegal Se podría decir Aquí en nuestro país Y de acuerdo a ello ¿Cuáles serían Las siguientes acciones A realizar? Por supuesto Sabemos que el señor Presidente Firmó un decreto En el cual A partir de Pues la vigencia Del decreto Cualquier ciudadano Venezolano Para ingresar al país Tendrá que hacer uso De una visa Y los que ya están Acá en el país Tienen que regularizar Su estadía Acá En caso de que Por algo emotivo No cumpla con los requisitos O no esté regulado Pues tendrá que ser Deportado a su país Pero se le está dando La opción De que ellos Puedan regularizarse Acá Entonces Mientras tanto Nosotros como Gobernación O la Policía Nacional Tampoco puede Vulnerar derechos Ellos tienen todo el derecho De poder Regularizar su estadía Acá Poner pues al día Sus documentos Y ya están recibiendo Como usted bien lo dijo Atención adecuada En entidades del Estado Hospitales Tal vez escuelas Sí Específicamente los niños El dato exacto Pues Los tienen Las compañeras Del MIES Que ellos son Los que trabajan Directamente con los niños Entonces ellos Tienen el dato exacto Pero sabemos Que se está trabajando Específicamente Con los niños Venezolanos Bien En otros temas Que bueno Anunció hace pocos días El presidente Sabemos que en la sierra Es donde Bueno En la sierra En la Amazonía En la Amazonía Es donde se inicia El periodo electivo Sin embargo Se tomaron medidas Al respecto En cuanto al costo De bueno Pensiones Matrículas Y sobre todo Útiles escolares En las librerías Estas acciones Se extienden acá Bueno A estos sectores Bueno No conocemos Específicamente Que se esté dando Acá Ese tipo de acciones Pero podríamos Investigar Y poder dar Ya una opinión Más específica Sobre eso Bien Volvemos A la agenda Que va a cumplir El presidente De la república ¿Quién se encarga De organizar Las ferias? ¿Quién se encarga De organizar Las mesas de trabajo? ¿Está a cargo La gobernación De la provincia De Santa Elena? En el caso De las mesas de trabajo Sí Gobernación Se ha encargado De toda la coordinación La organización De los diferentes funcionarios En conjunto También con El ministerio De gobierno Entonces Por un lado Ellos son los Que articulan Con las diferentes Autoridades A nivel nacional Y nosotros Acá coordinamos Con las autoridades A nivel local Entonces Entre las dos instituciones Hemos estado Trabajando a la par Específicamente En la coordinación De estas mesas De trabajo Perfecto La feria Turismo en Acción Eso está a cargo Específicamente De la compañera Encargada De turismo Acá La compañera Paulina León Vamos a conversar Acerca de ello Mis disculpas Que la interrumpa Vamos a ir A una breve pausa Comercial Y al volver Seguimos conversando Con la señorita Gobernadora Daciania Villao Aquí en este espacio De entrevistas Volvemos Enseguida Este más De los televidentes Amigos Sé parte de nosotros Porque nosotros Queremos estar Más cerca de ti Vayas donde vayas Escucha 95.7 El poder de la música Adiós Adiós Gracias amigos celebrantes Gracias por seguir en sintonía con nosotros Vamos a seguir con esta entrevista Con la gobernadora de la provincia Mi compañero tiene algunas preguntas Sí, por supuesto, estábamos conversando Acerca de la feria en específico Que se va a realizar La provincia de Santa Elena está promoviendo el emprendimiento En coordinación con el MIES En coordinación con el Ministerio De Economía Popular y Solidaria También ha sido parte de las diferentes ferias Que se han desarrollado a lo largo de la provincia Y ahora una feria En la cual va a estar presente el presidente De la República Nos estaba comentando acerca de ello, señorita gobernadora Sí, efectivamente La coordinación de la feria Pues a nivel local la tiene la compañera Paulina León Que es una cargada del área de turismo aquí en la provincia De Santa Elena En coordinación también con La zonal de turismo De acá y también por supuesto del Ministerio A nivel nacional Entonces esa coordinación es por parte del Ministerio de Turismo En todos los niveles En esa feria obviamente Como usted mencionaba Sirve para dinamizar también La economía local Porque se presentan los diferentes emprendimientos En áreas totalmente distintas Van a haber también carpas De los diferentes servicios Que presenta Que tiene el gobierno nacional Van Ecuador, por ejemplo Estará presentando Sus principales programas Para las personas que quieran emprender Es una feria del ejecutivo desconcentrado No es totalmente del ejecutivo desconcentrado Es variada Tiene carpas de los servicios que brinda Específicamente los servicios Que tienen que ver con préstamos Para la población También con de pronto requisitos Que se necesita para de pronto abrir una empresa Un negocio Justamente diferentes operadoras turísticas Para presentar también A las personas que nos visitan Porque sabemos que también tenemos turistas Tanto a nivel local Como a nivel Como turistas extranjeros también Entonces para que ellos sepan Cuáles son los principales Atractivos turísticos Que tiene nuestro país Y específicamente nuestra provincia ¿Cómo fue escogida la provincia centenera Para desarrollar este gabinete itinerante? Bueno, son varios criterios Que los maneja presidencia Entonces ellos tienen varios parámetros Que se analizan primero Para poder escoger a una provincia Pero nosotros pues estamos muy contentos De que el señor presidente Haya escogido nuestra provincia Para realizar su gabinete presidencial Excelente el diálogo Con la señorita gobernadora Ingeniera Daciania Villado Quien estará presente por supuesto En todas las actividades Que realicen ministros Y realicen presupuesto el presidente también de la república